Jackson Pollock 1912-1956 ¿Quién fue Jackson Pollock? Pollock fue una gran figura del movimiento expresionismo abstracto. Fue muy conocido por su estilo único de salpicar pintura. ¿Dónde creció? Creció en Arizona y California, Estados Unidos. ¿Cómo aprendió a pintar? Se matriculó en el Instituto de Artes Manuales de Los Ángeles, del cual fue expulsado. A los 18 años se mudó a Nueva York, donde estudió en la Liga de los Estudiantes de Arte. ¿Cómo eran sus pinturas? Sus primeros cuadros estaban influenciados por Pablo Picasso, Joan Miró y José Clemente Orozco. Experimentó con el estilo expresionismo abstracto. funcionamiento de los Estudiantes de Arte. No se quedó a la biblioteca. No se quedó a la biblioteca de la Liga de los Estudiantes de Arte. ¿Cómo se quedó a la biblioteca? No con él se quedó a la biblioteca. La biblioteca de la biblioteca. Empezó a pintar sus lienzos en el suelo de su estudio y desarrolló lo que más tarde se llamaría su técnica de salpicar pintura. Utilizaba palos, pinceles duros e incluso jeringuillas como herramientas de pintura. Música Empezó a pintar en blanco y negro, lo que probó ser un fracaso. Música Curiosidades de Jackson Pollock Música Recientemente, historiadores han hipotizado que Pollock debía tener desorden bipolar. Música Pollock dejó los títulos y empezó a numerar sus obras. Música Cuando su fama creció, algunos críticos lo llamaron fraude, causando que hasta él secuestionara sus propias obras. Música Un crítico dijo que sus pinturas no tenían ningún principio ni fin. Música Pollock tenía un serio problema con el alcohol. Música 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 Música